Buenas tardes amigos y amigas, bienvenidos una vez más al canal. Acompáñenme el día de hoy a estar preparando este delicioso curtido para acompañar tacos dorados, pollo frito, flautas o cualquier platillo que tú gustes. Espero y te guste. Lo primero que vamos a estar haciendo es cortar un col o un repollo como lo conozcas. Lo vamos a cortar muy finito. También vamos a estar cortando media cebolla. Vamos a rallar tres zanahorias. Después que picamos toda la verdura, ahora vamos a estar agregando agua caliente. Solamente la vamos a dejar por dos minutos y retiramos. Ya una vez que le quitamos el agua a nuestra verdura, ahora vamos a estar agregando un tercio de taza de vinagre blanco, media cucharadita de orégano, el jugo de un limón y sal al gusto. Ya nada más, vamos a revolver todo muy bien para que se integren todos los ingredientes y los sabores y nos queda listo. Y bueno amigos, pues eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que esta receta te haya gustado. Ojalá que la prepares y me cuentes qué tal te quedó. Muchas gracias por haber mirado el video hasta el final y nos vemos en otro próximo.